Hubo un niño pobre, sin escuela, que para ayudar a su familia vendía periódicos en su pueblo. Y cuando el pueblo le quedó pequeño, entonces se trepó al tren para vender periódicos a los pasajeros y de paso, para vender en los otros pueblos. El niño empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 9 de la noche en el único tren de regreso. Y era tal su espíritu curioso que aprovechaba su tiempo para realizar experimentos en el vagón del tren. Este niño inquieto, creativo, lleno de ideas, se llamaba Tomás Alva Edison y poco tiempo después pensó que si vender periódicos era buen negocio, mejor negocio era publicar el suyo propio. Entonces aprendió a leer y a escribir con su madre como única maestra. Y, en poco tiempo, publicó su primer diario. Enseguida y por cuenta propia estudió física, química, matemáticas y mecánica. Muchos de sus conocimientos eran desordenados, pero al llegar a su cerebro, le sirvieron para mejorar el telégrafo y el teléfono. Y patentó casi 1.100 inventos, un récord imbatible hasta el momento. Muchos de esos inventos, desde el micrófono hasta el gramófono, que ya, por supuesto, ha tenido modificaciones, le permiten a usted, en este momento, escuchar esta información. Sin olvidar, por supuesto, la bombilla eléctrica que hace parte de nuestra rutina y que habría hecho temblar de asombro a algunos lejanos abuelos. En general, el aporte de Edison fue fundamental para cimentar la tecnología del mundo moderno que nos entrega cada día nuevos asombros. Tomás Alva Edison, después de una vida dedicada a la ciencia, estaba desapareciendo un día como hoy, 18 de octubre de 1931. Y gracias a él, muchos prodigios, y en especial la radio, con su música y con su voz, nos acompaña. Gracias Tomás Alva Edison, pequeño niño vendedor de dulces, frutas y periódicos. Gracias Tomás Alva Edison, inventor de tantos y tantos milagros. Gracias por recordarnos que si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Gracias Tomás Alva Edison.